Mira, compa, yo no sé quién seas tú, pero me estoy comunicando porque quiero advertirte algo. ¿Cómo la ves? ¿Qué le hiciste a Corina? Los plumazos que le metieron a la Corina fue uno de ustedes. Busca bien tanto gente. Por ejemplo, la morra esa que me tuvo ahí atorado en Nevada. Tenemos que agarrarla, Benjamín. Revise todos los adrodromos cercanos. A ver, jefa, pensemos bien. Con los tiros que usted le metió, seguramente la tienen que llevar de emergencia a un hospital. Y tiene que ser uno grande. Yo creo que Casillas la quiero proteger para seguir manteniéndola en la agencia. Si tú estás coludido en esto, te puede ir mal. Si tú no confías en mí, dímelo de una vez. Y una vez que Corina esté bien, yo me largo de la agencia. Pues pase lo que pase, usted le salvó más que la vida a la Corina, jefe. Esos de la idea de no terminar dudando si nos pasaba información o no. Sí, pero no la vamos a poder ocupar otra vez, mi hijo. ¿Qué hubo, Fernando? Ahora me estoy fuera de tu casa. Sí. Está afuera, guarde todo lo que pueda. ¡Rápido! Y me dijo algo más. Que pudo haber sido Tracy la que disparó a Corina. No dijo su nombre, pero casi, casi la acusó directamente. Aborta, que está llegando el ejército. ¿Me copias? ¡Váralo! 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 Me llama mucho la atención que no hayan aceptado mi propuesta de trabajar juntos. ¿Qué trata, morra? Estaba en unos business. ¿Qué pasó? Nada, aquí cambiaron unas cosas en el business. Necesito platicar contigo. Y tenemos un pedo, güey. El piloto está malherido. ¿Qué? Que se está muriendo el piloto. Y pueden tener una pista a donde aterrizar. Puede ser peligroso que el piloto siga volando y se desmaye. Pues ya estamos en peligro, Aurelio. El hombre acaba de tirar la pata. El hombre es de muñequio. ¿Están seguros de que está muerto? No estará desmayado. Es muy usual. Bueno, bueno, a ver, dígame. ¿Qué pasa con el avión? ¿Está perdiendo altura? Pues por ahora está estable. El hombre me dijo que estaba piloto automático. Bueno, eso nos da un margen de maniobra. Yo conozco a ese jet. Y no es fácil de pilotear. Pero bueno, ¿quién está contigo? Pues todos. Está Abby, Rutila. Está JP, Memoleo y yo. Con lo que le insistí a Rutila que aprendiera a pilotear conmigo. Ahora te toca que resuelvas desde dónde estás. Sí. A ver, ponme un altavoz. Ya está en speaker, Aurelio. Lo estamos escuchando todos. ¿Qué pasa, Aurelio? Lo que pasa es que van en un avión y al piloto lo mataron. Y él es avión, va a mi hija, la Rutila, mi yerno, la felina, que es como mi hermana. Javier. Sagen al muertito de la cabina. ¿Sabes pilotear? No me... Está preguntando en serio, obvio que no. Además, odio estos pajarracos. ¿Y a qué altura están? No tengo ni idea. ¿A dónde se ve? A ver, tranquilo, Javier, mira. Busquen el panel de instrumentos. Hay uno que parece como un relojito. Es un medidor. Que diga A-L-T en mayúscula. Y tiene unos números adentro en la ventanilla, dentro del mismo reloj. Tú tranquilo, no te preocupes, te voy a llevar paso a paso, Javier. Javier, ¿dónde está eso? Ahí, ahí enfrente, ahí enfrente. Ya, ya lo encontré. Acá dice alt, dice 500. Ah, son 500 pies. El piloto estaba volando abajo para evitar los radares. Muy bien. Bueno, siéntate frente al timón. Y vas a hacer exactamente lo que yo te diga, ¿me escuchaste? Antes de quitar el piloto automático, necesito más datos de los instrumentos. Yo te voy a ir diciendo, ¿me entendiste? Espere, espere, espere un momento. Segundos. Listo. Ya estoy frente al timón, ¿ahora qué hago? Vas a desconectar el piloto automático. Y agarra fuerte el timón. Y el avión va a quedar en tus manos, ¿me escuchaste? ¿Listo? ¿Qué le digo, hermano? Ay, no, no. ¡Háganle! ¡Aurelio! ¡Esto se está yendo para abajo! Bueno, agarra duro el timón y jálalo hacia ti para que se levante la... ¡Agárralo! ¡Esto se está yendo para abajo, hermano! ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¿Qué pues, Greña? ¿Ya estuvo o qué? Ya. Monería Sturis me costó una y la mitad de la otra, pero ya está. Pero bueno, yo aquí nomás controlando el guateque, compa. ¡Ay, es mi hijo! Pásame lo que quiero hablar con él. Ahí te está escuchando. No. Oye, mi hijito, nada más te quería decir que ya junté todas mis chivas y ya me voy para Tijuana. Y lo que se quede aquí, ahí me lo mandas como puedas. A ver, a ver, explíquese, ¿cómo está eso? Ya te lo había dicho, mi hijito, porque ya estoy harta de estar causando problemas aquí, estoy aburrida y estoy harta de que todos estén hasta el gorro de mi presencia. Ya me quiero regresar y aparte quiero encargarme de mi milagrito, te lo dije. Primero que nada, usted no le estorba a nadie, jefa. ¿Por qué tanta necesidad de empezar con ese bar? Pues, platíqueme, pues. Porque ya te había dicho que quería volver a retomar mi vida. Te lo dije y no me creíste. ¿Cómo quieres que te lo diga? Que no, es que no te crea, jefa, pero yo no sabía que iba a ser así nomás de bote pronto. A ver, dígame una cosa, ¿no será que anda chipil? Ay, mi hijito, no seas ridículo. ¿Cómo voy a andar chipil a mi edad? No, es porque no te tengo cerca, porque si no yo te hubiera dado dos buenas guajoloteras y te hubiera mandado los dientes hasta el... Méndigo, estado de Texas. Ay, jefa, ya sosieguese, pues. Aquí la espero con ganas. Dígale a Algreñas que le ponga un avión chido. No se vengan cualquier... ¿Eh? Encima me tengo que poner de acuerdo con el inverbe este irrespetuoso. No, 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 no. A ver, pásame, Algreña. Órale, contesta, que te hablan. Chamaco. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo lo tomó? No se lo creyó, mi hijita. Creía que era un capricho. Creía que estaba yo enojada y... Bueno, me imagino que se iba a poner así. Ay, mija, voy a extrañar mucho la casa. Bueno, la casa no, porque esa pues la cambian como si fueran calzones, ¿verdad? Pero pues voy a extrañar a mi santita. Te voy a extrañar a ti. Voy a extrañar a la Dianita. A la Ruth y mi Ruth y hermosa. A todos los voy a extrañar mucho. A mi suegra. Porque también fue mi suegra. En el año de la hebra, pero... Fue mi suegra. Ay. A veces pienso que se va a aparecer para regañarnos o darnos un consejo o a cargar a la santita. Ay, mija. No sabes cómo me duele que no esté. A mí también. Y pensar que... que me fui a tomar unos tequilas con ella unos días antes de que muriera. Oye. Y puedo confiar en ti, ¿verdad? Pues hasta la pregunto ofende. Claro que sí. Si tú me invitaste... Además, pues... La verdad es que... Te respeto mucho. Soy una mujer de palabra. Y te la jugaste, ¿eh? Te la jugaste. Y eso yo lo respeto muchísimo. Sí, la verdad, sí, sí. Me la jugué. Algo tenía que hacer para alejar a los plebis de tanta violencia, tanta sangre. Pues sí, mi hijita, pero... ¿no crees que debiste de haberle dicho a la Ruth y o al Ismael? Decirles algo. Algunos, es que están bien preocupados porque no saben dónde están. No, y para que me localizaran y estuvieran aquí en cinco minutos. No, ellos tienen mucha maña para eso. Este, pelos, este... Algreñas. Algreñas, ándale. Ese localiza lo que sea con un detalle y es capaz de hallar una hormiga ahí en un cerro con que le digan que está copetona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo que te digas? Que me imaginé a la hormiga patona en alguna y bien copetona. Tienes razón. No, yo qué más quisiera que no haber tenido que hacer lo que hice y no provocarle ese dolor a la rutina, pero ya estaba cansada. Tanta laraca, tanta cantaleta siempre yo y no me hicieron caso nunca. Mere, recuerda que siempre tienes que tener este dije contigo. Aquí está el GPS con el cual te vamos a encontrar siempre. ¿Ok? ¿De qué te rías? Amo que siempre me cuidas. Ay, 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 perdón, ¿estoy interrumpiendo algo? Digo, si quieren me salgo, ¿eh? Los dejo solos. Acaba de comer y el doctor dijo que... A ver, no te estoy hablando a ti, imbécil. A ver. Neni, ¿es neta? Jaime, por favor, no seas grosero, ¿sí? Ya vámonos. Lárgate. No me voy a ir hasta que ella esté segura. Es mi esposa, conmigo, ¿estás segura? Ey, 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 ey. Se nota mucho que te ocupas. A ver, imbécil, o te largas ahorita, naco, o le llamo a mis buenuras. Cálmense los dos ya. ¿Por qué no los buscas? Que se ve que tú solo no puedes sacarme. ¿Qué está pasando aquí? No pueden estar usando la voz de esta manera. Escuchen, ya tienen las altas firmadas con las recetas para continuar el tratamiento en casa. Les pido que se marchen, por favor. Sí, ya. No hay pregunta. Sí, sí, sí. ¿Y tú les... ¿Y tú les... Ya cálmate, sí. Jaime, vámonos. No hay por nosotros propia, ¿eh? Vámonos, vámonos. ¿Por qué nos corres, naco? Porque si yo quisiera, compro todo este hospital. Este disculpe, doctor. Parece que vamos a descansar de tanta adrenalina. El señor gobernador es intolerable. Un despota. Pero lo será por muy poco tiempo. Pronto le va a llegar su dosis de humildad de homicidio. Ya le envié el archivo con mi propuesta de seguridad. Muy bien. Ahora nada más hay que hablar con las otras alcaldías para que hagamos una propuesta integral de seguridad pública. Ok. ¿Y cómo le fue con Rosales? Más o menos. Mire, mi gobernador, estoy muy ocupado, pero dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Vengo nada más a ver si existe alguna novedad, ya sabes, sobre el asunto. Mire, con lo que usted me paga es justamente para que no se preocupe del asunto. Le invierto tiempo porque estoy seguro de que va a ser el próximo presidente de la república. ¿Y cómo está tan seguro? Confía en mí, tengo buen olfato para esas cosas. ¿Por qué crees que lo aguanto? Más pesado que collar de melones, que tráfico de viernes por la tarde. Bueno, hablando de eso, yo creo que ya es hora de que salga para el Palacio Nacional que tenía su cita con el presi. Ah, sí, tienes razón. Oye, estoy pensando que deberías de acompañarme, ¿no? Bueno, yo prefiero quedarme aquí y adelantar lo que me dejó, ¿eh? Ah, también tienes razón. Casi siempre tienes razón, ¿eh? ¿Cuándo no he tenido razón, señor? Pues a lo mejor pronto lo voy a averiguar, ¿eh? Y no sea presumida, muchacha. ¿Hola? Sí, bueno. Dalila. Señor Diana. Mira, solo quería decirte que estoy muy agradecida con lo que hiciste por Corina. Al parecer ya la libró, ¿no? No sé, no estamos seguros. Hablé con Colón y me dijo que está muy delicada. Es que el impacto que recibió fue de alto calibre. Esperemos que se recupere. Mira, aquí en la familia queremos mucho a la Corina, así que estamos muy agradecidos. Yo pensé que me tenía celos por lo de Amado. ¿Todo bien, mi amor? No sé, te siento como raro. Pues las cosas están complicando un poco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría si te dijera que... que me tengo que ligar a esta vieja? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy tratando de poner al tanto un plan de acción. Esta vieja es muy peligrosa junto, Ojeda. Un plan de acción, no. Eso sí que estuvo buena. Claro, mientras tanto aprovechas y le echas una buena... ¿No? ¿O qué? ¿O quieres que la vieja diga a ver quién la tiene más... Si Ojeda o tú? ¿Es eso? Eso es trabajo, Diana. Eso es trabajo. Sí, es trabajo. Cuando yo trabajaba agente. Ya me has dicho mil veces las cosas que has hecho como agente y también lo hiciste con la copetuda esta, con Altagracia, ya sé. ¿Y tú lo trataste de hacer con golpe? No, 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 no. No, porque nunca llegó a pasar nada. No, bueno, si hubiera pasado yo te hubiera entendido. Eso se llama quererse tantito y pasar la página, Dalila. ¿Sabes qué? Un día tendríamos que salir por unos tequilitas y platicar todo. Mira, yo ojalá. No más que ahorita estoy aquí en el norte y luego me voy a ir a Tancuna. O sea, vigilar a mi hermana a ver qué onda con todo ella. Sí, haces muy bien. Ese hombre es muy peligroso y, bueno, va a caer un día, pero por el momento no está segura tu hermana. Bueno, ya estuvo. Muchas gracias, Dalila. Ahí nos estamos hablando. ¿Va? Cuídate. Bye. No, 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 no. ¿Están tocando la puerta? Sí. Ya voy. Pensé que solo lo escuchaba yo. Salud. ¿Quién es? Soy Ismael Casillas. No, 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 no Gracias por ver el video.